Cartoon Network Latinoamérica ha cancelado los festejos por su trigésimo aniversario. Cartoon Network está próximo a cumplir 30 años en la región, y aunque el propio canal había anunciado que conmemoraría esta celebración con un especial que reuniría a algunas de las series que marcaron historia en la pantalla, el mismo fue descartado por motivos desconocidos, y en su lugar se realizará un especial dedicado únicamente a escandalositos. Esta sería la primera vez en 15 años que Cartoon Network no celebra un aniversario redondo en América Latina, pues recordemos que el canal ha festejado su décimo, vigésimo y vigésimo quinto cumpleaños, en 2003 fue del yunque a la sustancia X, en 2013 cumpleaños CN, y en 2018 fue, que no pare la fiesta. Respectivamente el público ya lucía algo decepcionado con la posibilidad de que en el especial de cumpleaños, no hubiesen emisiones de los clásicos Cartoon Cartoons como las chicas superpoderosas, el laboratorio de Dexter, la vaca y el pollito, KN de los chicos del barrio, entre muchos otros, pero ahora parece que simplemente no habrá festejo, ni siquiera con shows actuales. Es decir, no se sabe si el canal aún planea algún tipo de celebración a lo largo del año para conmemorar sus tres décadas de existencia, el especial originalmente pensado para abril ha quedado descartado por el momento, hasta ahora el canal no ha expresado algún comunicado justificando la retractación. Resulta un contraste muy grande respecto a la filial estadounidense, que celebró su trigésimo aniversario durante gran parte del 2022, tanto en televisión, redes sociales, e incluso relanzando algunas series originales de Cartoon Network en DVD, para el festejo hubieron transmisiones de muchos de los shows favoritos del público, como los ya mencionados Cartoon Cartoons, así como un directo en Youtube con episodios, cortos y hasta bumpers antiguos, además de maratones especiales y temáticos en televisión, incluyendo un maratón de todo un día, que fue el 1 de octubre, fecha en que la señal cumplió oficialmente 30 años al aire en los Estados Unidos. También puede parecer irónico, que esta situación es exactamente la contraria a la que ocurrió en el 25º aniversario, para el que Latinoamérica realizó uno de los eventos más importantes y memorables en la historia de la señal, la famosa máquina del tiempo, preestrenos y otros maratones emblemáticos con caricaturas del ayer y el entonces, incluyendo en el festejo a series como Pokémon y Dragon Ball Super, y a otros como Animaniacs, que jamás se había emitido por Cartoon Network en la región, en cambio aquella vez en Estados Unidos, se decidió festejar el cuarto de vida humana, con un simple video musical animado conmemorativo de un minuto y medio, que se transmitió durante el día del aniversario en la programación. Es algo que sin duda ha causado intriga, pues nos hacemos la pregunta de qué está pasando con Cartoon Network en Latinoamérica. El estado actual del canal en Latinoamérica, se encuentra en una situación complicada y esto caracterizada por retrasos inexplicables, programas que no llegan nunca, programación repetitiva y cero esfuerzo para publicitar sus contenidos. Espero que te haya gustado el video, si fue así me lo puedes dejar saber con un poderoso like, y si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas nada del contenido de este canal, también comenta qué opinas acerca del estado actual de Cartoon Network, crees que el especial para su aniversario llegue a la pantalla, deja tu respuesta en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!